Antes de referirme a la cuestión estrictamente asociada a estos sistemas de préstamos de honor de Capital Semilla, informar que la República Argentina ha podido acceder a un financiamiento mediante una estrategia que ha empleado nuestra Presidenta de la Nación y que fue en el día de la fecha la suscripción de un préstamo de carácter internacional con el Banco Mundial que lo ha podido ejecutar por instrucción de la Presidenta de la Nación el contador Florencio Randazzo, Ministro de Interior y Transporte. Esto es muy importante porque ha permitido para Argentina reasignar del Banco Mundial un préstamo a los efectos de asignarlo a la construcción de un metrobús que va desde La Matanza a Capital Federal, por 90 millones de dólares. Esa es una inversión muy trascendente, primero por lo que significa la resignación de los recursos estratégicos desde el punto de vista del Banco Mundial y también por lo que significa un plazo de ejecución de dos años que tiene efecto multiplicador no solamente en la infraestructura sino en el empleo que se genera a partir de la obra pública y también por lo que significa la accesibilidad a un sistema de transporte de 26 kilómetros que implica carriles, estaciones, señalización inteligente, semáforos, dentro del cumplimiento del plan de infraestructura ferroviaria de la región metropolitana. Destinar 60 millones de pesos en el marco de un sistema de selección riguroso en virtud de iniciativa principalmente de jóvenes para seleccionar de 8.000 proyectos el equivalente a 1.839 proyectos a los efectos de garantizar la perspectiva de un capital semilla para potenciar con innovación, creatividad, la producción de bienes y servicios que generen empleos directos e indirectos, verdaderamente es la mejor noticia que uno puede tener en el día de la fecha. Hoy tienen un capital semilla, un préstamo de honor, mañana podrán acceder al circuito formal de financiamiento del sistema financiero porque finalmente lo que todos necesitamos para dar nuestros primeros pasos es que el Estado con su capacidad de regulación y de incentivos nos dé una mano, todos queremos una mano, la mano del Estado para que nos proteja y nos cuide, para que nos eduque, nos cuide sanamente, para que nos brinde oportunidades de progreso, después el esfuerzo lo ponemos cada uno de nosotros y esa es la mentalidad que tenemos que construir en la República Argentina. Ustedes saben que la dignidad de las personas implica elevarla moralmente, dignificar significa elevarla moralmente y el trabajo dignifica al hombre. Por eso el trabajo creativo, constructivo, es lo que nos permite expandir sustancialmente la capacidad de generación de talento y creatividad. Y la verdad que está tan perfectamente diseñado este programa por los criterios de selección, la competitividad en el acceso, porque la verdad que cuando uno ve que se presentaron 8.000 proyectos y solamente se pudieron seleccionar 1.839, demuestra que el talento vale la pena, que el esfuerzo vale la pena, que la dedicación vale la pena, que el compromiso vale la pena.